Son Elisa Carlos, la hija predilecta de la vía turística de Pachascucho. Ahí está, saludamos a todos nuestros amigos de las redes sociales, que están bailando, disfrutando en casita, ¿sí o no? Ahí están tomando su rica cervecita, nos dicen. Y saludamos a nuestros amigos de Pachascucho, allá en Lima. Vamos a bailar esta canción, Michampawasi, música de Crisencio Marcos Lavado, letras de Feder Palacios y Raúl Marcos. ¡Vamos, chicos! ¡Ahora sí lo cantamos! ¡Vamos! ¡Sensación haces! ¡Cómo dice que lindo es bailar! ¡Qué lindo es bailar el carnaval en mi barrio! ¡Champawasi, Pachascucho! ¡Cómo dice! ¡Qué lindo es bailar el carnaval en mi barrio! ¡Champawasi, Pachascucho! ¡Al compás de los clarinetes y violines! ¡Así como el tinchón y el guaclán, que hacen bailar a las paredes y paredes! ¡En mi barrio del Champawasi! ¡Vamos! ¡Champawasi, cómo bailamos! ¡Bailamos! Así se baila, así se goza, en Pachascucho nuestro carnal ¿Cómo dice? ¡Lo cantamos! ¡Qué lindo es bailar carnaval en mi barrio, Chapaguas y de Pachascucho! ¡Qué lindo es bailar carnaval en mi barrio, Chapaguas y de Pachascucho! A copas de los clarinetes y violines, así como el tinchas y el bajlar Que se goza con los muchachos y muchachos, en este rostrado carnaval ¡Vamos! ¡Jumelamos! ¡Qué lindo es bailar carnaval en mi barrio, Chapaguas y de Pachascucho! Y bailamos todos, en este rostrado carnaval ¡Jumelamos nuestras tristezas, gozemos y bailamos todos Hasta Guatacama, carnaval ¡Vamos! ¡Qué lindo es el Chapaguas y de Pachascucho! Y seguimos, seguimos con más temitas Y saludamos a nuestros amigos